Hablamos de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la universidad pública más cercana. Ricardo Mayra Luzón, catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa, rector de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una universidad que conoce bien como profesor, investigador y gestión. En el gobierno de esta universidad, desde hace algo más de un lustro y en los últimos cinco años, ha desempeñado el cargo de vicerrector, primero de investigación y transferencia, después de profesorado y planificación y el pasado año ejerciendo las funciones de rector. Tras las elecciones, el pasado mes de diciembre es proclamado rector de la UNED. Muy buenos días, rector. Buenos días, un placer estar con todos vosotros. Nos va a acompañar, además, en varias ocasiones a lo largo del curso, en estos micrófonos de la UNED para los programas de Radio Nacional de España. Y, bueno, los estudiantes y la comunidad universitaria de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia le conocen bien, pero quizás los oyentes en general de Radio 3 y quienes nos puedan escuchar a través de Internet, pues conocen un poco menos al rector y a esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Aunque también tenemos que decir que, dada su proyección internacional, pues la UNED es un referente en todas partes del mundo en la educación a distancia. Si le parece, rector, comenzamos por el eslogan de la campaña, porque es mucho más que un lema, avanzamos contigo. Me gustaría que nos subrayase los aspectos fundamentales de esa propuesta. Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Como os decía, es un placer estar con todos vosotros y compartir lo que es todo un proyecto de universidad que coincide, además, en un momento especialmente apasionante, por los muchos cambios que se están sucediendo en la sociedad y que, como tal, debemos responder desde la universidad. Efectivamente, el eslogan de la campaña era el sí avanzamos y sí avanzamos hacia la modernización de las estructuras de la universidad, lo que implica también el renovar las plantillas, tanto de profesorado, el personal de administración y servicios, ser capaces de captar y retener el talento de jóvenes investigadores que suponen ese relevo generacional tan necesario en cualquier institución y más en la universidad que apuesta decididamente por la investigación, el saber articular políticas de transferencia, de divulgación científica y de investigación y, evidentemente, con una clara apuesta hacia la digitalización de los materiales, de los contenidos, de las plataformas y así poder ofrecer a nuestros estudiantes una docencia de calidad, una formación innovadora. Y todo ello, evidentemente, en un contexto claramente internacional. Yo tengo una vocación muy internacionalista y creo que las instituciones, la vía de expansión de cualquier institución es afianzar y fortalecer su presencia internacional. Es decir, ese sí avanzamos. Apuesta por un salto cualitativo, por un paso hacia la modernización de una universidad de la que todos nos debemos sentir muy orgullosos. Esos 46 años nos acompañan que es un buen crédito para ganar ese reconocimiento que hoy podemos hablar con orgullo. Y es gracias al trabajo de muchas de las personas que nos han precedido y a las que hoy quiero especialmente reconocer. Por esa razón, uno siente que esta universidad, lo comentabas tú, tiene un inmenso potencial para dar respuesta en este momento tan especialmente importante a tantos y tantos desafíos que nos plantea la sociedad. Rector, además, ese contigo implicaba a toda la comunidad universitaria y iba más allá porque también implicaba a la sociedad en esas propuestas. Por eso, la siguiente cuestión que le planteo es precisamente la que se refiere a los desafíos. Muchas veces usted ha hablado de retos, de desafíos apasionantes, pero también difíciles. Por eso, la cuestión que le planteo es a qué desafíos se enfrenta hoy la universidad y, en particular, la UNED. Yo creo que hay varios desafíos, además, que obedecen a tiempos perentorios y de obligada referencia. En primer lugar, la renovación de las plantillas. Necesitamos, tanto en el PDI, con el profesorado, como en el personal de Administración y Servicios, hacer una reestructuración del personal tal que podamos dar respuesta a las orientaciones estratégicas de todo un proyecto. Lo he dicho antes, es decir, el rejuvencimiento de las plantillas, captación y retención de talento es algo absolutamente fundamental para garantizar el futuro de nuestra universidad. También el tema de la internacionalización. Yo creo que es otro de las cuestiones que a mí me preocupa porque, lo decía antes, es decir, la vía de expansión de cualquier universidad y la nuestra en particular pasa irremisiblemente por consolidar nuestra presencia internacional. Y esta universidad tiene un gran potencial internacional. Fíjate, todo el tema de las aulas de examen, nuestros centros en el exterior, es decir, ¿por qué no decirlo? El prestigio y el predicamento que tenemos en América Latina, los países, quien debe ser nuestro gran aliado por lo mucho que compartimos en términos de cultura, de idioma, etcétera, etcétera. Nuestra presencia internacional es absolutamente clave. Es la universidad que habla español y el español, con todas las implicaciones que tiene como lengua, es la primera o la segunda lengua en el mundo. Pero una de las más destacadas, por ejemplo, en todo lo que se refiere a intercambios de mensajes en Internet, comercio electrónico, etcétera, etcétera. La implantación que tienen los Estados Unidos. Es decir, la presencia internacional es algo absolutamente clave a través de nuestros centros en el exterior. Pero no podemos olvidar la gran fortaleza histórica que son nuestros centros nacionales. 61 centros, una universidad con una naturaleza capilar que llega a tantos y tantos sitios y que puede dar respuestas a tantos y tantos desafíos, que no problemas. A mí siempre me gusta hablar de desafíos de muchas de las regiones y muchas de las ciudades del Estado español. La renovación y la revitalización de los centros es otro de los temas que debemos acometer. Y evidentemente, la digitalización y la modernización de nuestro modelo educativo. De tal forma que podamos ofrecer los mejores servicios, la mejor oferta académica a nuestros estudiantes, a quienes nos debemos. Son nuestra razón de ser y es el punto de referencia que yo siempre tomo en consideración. porque sin ellos este proyecto sería inviable. Es a ellos a los que nos debemos y son ellos los que nos sirven de fuente de inspiración para articular un proyecto tan competitivo e innovador como el que quiero impulsar. Bueno, escuchándole, estaba recordando además todo el impulso que supone para la enseñanza de idiomas el Centro Universitario de Idiomas a Distancia, el CUID, del que además el rector hace unos años fue director. Lo estaba pensando porque, aunque es una universidad que habla español, cada vez más también habla otros idiomas y en especial inglés. es por eso también la fuerza que cobra en países también anglosajones. Rector Ricardo Mayra Luzón mencionó también el tema de la educación digital, de la digitalización. Me gustaría que nos hablase un poco de esta cuestión porque la UNED es un referente, como mencionábamos, en la educación a distancia dentro y fuera de España. Pero también tenemos que recordar que ha sido pionera en el tema de la digitalización. Estaba recordando la apuesta que la UNED hizo por los famosos MOOC, los cursos online gratuitos y masivos, como se conocían. Y bueno, no solamente fue pionera, sino que sigue estando en vanguardia en la oferta de este tipo de cursos gracias a UNED abierta. Y además hemos visto en los nombramientos, en el equipo de gobierno, ese vicerrectorado precisamente de digitalización e innovación. Hablaremos en su día con el vicerrector, el profesor Jesús González Boticario. Pero me gustaría que nos hablase un poco de cómo se está enfrentando a la UNED a este desafío, que además es un desafío que implica también ser muy competentes y estar en la vanguardia, porque otras muchas instituciones también están apostando por la digitalización. Cierto, porque estamos en la era de la digitalización y como universidad sí queremos estar cerca de los desafíos de la sociedad y nosotros queremos, tenemos que tener un criterio y una posición y tenemos que tener un programa que dé respuesta a ese gran proyecto que es la digitalización. Por esa razón se crea un vicerrectorado que desarrolle todo un proyecto que supone la digitalización de los contenidos, que supone y apuesta decididamente por hacer uso de los datos que generamos y en esta universidad generamos muchísimos datos para tomar las mejores decisiones en torno a cuál es la oferta académica, qué es lo que necesitan nuestros estudiantes, de tal forma que nuestros estudiantes tengan una oferta personalizada de sus necesidades. Es decir, vamos a hacer uso de los datos aplicando técnicas y algoritmos de minería de datos e inteligencia artificial para poder articular un modelo de enseñanza personalizado a las demandas de nuestros estudiantes. Más allá de que, por supuesto, lógicamente apostamos por todo el tema, en fin, sobre el que ya venimos trabajando, de digitalización de contenidos, de un cambio de nuestra plataforma, etcétera, etcétera. Pero la gran novedad, sobre todo, es utilizar los datos como fuente para tomar decisiones que son especialmente relevantes y que afectan a tantas y tantas cosas de nuestro modelo universitario. La oferta de nuestros estudiantes, los servicios que podemos ofrecerles tal que puedan obtener una mayor, una docencia innovadora, de calidad. El que nuestros estudiantes tengan los mejores recursos, además personalizados, a cada una de las áreas de conocimiento, porque no podemos olvidar que los recursos varían dependiendo del área de conocimiento. No es lo mismo un recurso en el grado en Geografía e Historia que en el grado, por ejemplo, en Políticas y Sociología. Es decir, queremos que nuestros estudiantes dispongan de la mejor carta de servicios para asegurar algo que es lo que nos preocupa, que nuestra docencia y que la formación que reciben sea absolutamente innovadora. Es un vicerrectorado que intenta dar respuesta a lo que hoy nos está pidiendo la sociedad. Hacer una innovación, y digo innovación, innovación lo digo con mayúsculas, porque innovación no es hacer una réplica de lo que ya hay, sino que es apostar, precisamente por eso, nuevas vías de exploración, nuevos sistemas, nuevos procedimientos. Y eso pasa hoy por hoy por el uso de los datos utilizando grandes algoritmos para tomar decisiones. Efectivamente. Hay otra cuestión fundamental para usted y es el tema de la investigación. Además, estaba recordando su intervención en los últimos actos, y en concreto también en el acto de toma de posesión el pasado mes de diciembre, que recalcaba el tema de que la docencia y la investigación son dos tareas indisociables. Me gustaría que nos hablase un poco también del tema de la investigación, vinculado además con la innovación, porque además en los últimos años en la UNED se ha dado mucho impulso no solamente a los grupos de investigación, sino también a los grupos de innovación docente, donde la innovación y la investigación están muy directamente vinculadas con la docencia. Por eso me gustaría unos apuntes sobre las líneas estratégicas que están moviendo en este binomio investigación-docencia que va más allá, porque luego viene la transferencia. Y la divulgación. Efectivamente. Porque además, como universidad, y yo siempre he apostado por esa relación indisociable entre docencia e investigación, porque es cierto, en ese proceso de innovación nosotros tenemos que estar al día de los principales avances en cada una de las áreas de conocimiento y además saberlos transmitir a nuestros estudiantes. Por eso una docencia innovadora pasa por una puesta al día de los principales avances en investigación. Fíjate, en la universidad se genera y nos estamos ocupando el 60% de la investigación que se hace en este país. Y evidentemente eso es un dato muy importante. Por lo tanto, yo siempre he dicho, y así lo expresaba el otro día en la festividad de Santo Tomás, que debemos ser capaces de modelar el mundo de la ciencia desde la universidad. Y en esa línea queremos inscribir nuestro proyecto de investigación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Articular políticas de investigación que pasan. Uno, por la colaboración con las principales instituciones y los principales agentes sociales, las empresas. Es decir, que son los recipiendiarios de lo que generamos en la universidad. Las fundaciones, es decir, los principales agentes sociales. Nosotros debemos tener colaboración con ellos. Por la captación y retención del talento. Por la creación, sobre todo, de cátedras, universidad, empresa, cátedras internacionales, centros de investigación, institutos, donde podamos articular equipos multidisciplinares. Hoy en día, para dar respuesta a los grandes desafíos que nos plantea la sociedad en términos de investigación, es impensable acometer un proyecto de forma individual. Hoy en día, hacia lo que debemos apostar, es a la creación de equipos interdisciplinares. Es decir, un físico debe tener capacidad de diálogo con un filólogo y un filósofo y un politólogo y un economista y un informático. Porque la respuesta ante un determinado problema, yo estoy seguro que se enriquece, gracias a la colaboración de diferentes voces. La investigación, fíjate qué bonito, implica apostar por el diálogo, la generosidad, la capacidad de escuchar al otro. Para así, sobre todo, poder avanzar. Porque uno, la investigación, se siente empequeñecido ante la grandeza del objeto que investiga y, por consiguiente, está cultivando, en cierto modo, algo que me parece consustancial a cualquier investigador, la humildad que te produce, pues eso, la envergadura del fenómeno que investigas. Por consiguiente, la investigación es un pilar fundamental de esta universidad y del proyecto que queremos impulsar. Porque, al impulsar la investigación, nos estaremos acercando a la sociedad y, sobre todo, estaremos colaborando o poniendo los medios y las circunstancias para que nuestros estudiantes tengan la mejor oferta académica en términos no solo de grado, también de máster. Y no podemos olvidar de nuestros programas de doctorado que tanto, tanto interés concitan. Bueno, pues recordamos también ese vicerrectorado de investigación, transferencia del conocimiento y divulgación científica, que, bueno, pues va a dar respuesta a todas estas líneas de trabajo. Rector Ricardo Mayra Luzón también tuvo la oportunidad, pues como rector, de atender la inauguración del curso y ahí es donde también intervinó, pues, el actual ministro. Y, bueno, también en el acto de toma de posesión. Y un tema que, de alguna manera, pues, preocupa y ha salido, y usted ha sido muy valiente reivindicándolo, es el tema de la financiación. Porque, bueno, pues, la UNED es una universidad pública. Depende directamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y tiene la menor financiación, el 40%, y normalmente, pues, las otras universidades tienen una financiación, las universidades públicas, una financiación mayor. ¿Cómo está este tema? Sí que es cierto. Yo he sido, y lo voy a seguir siendo, muy reivindicativo en algo que me parece que es, bueno, pues, una absoluta iniquidad. Me explico. ¿Cómo es posible que esta universidad reciba un 40% de financiación pública? Mientras que el 60% son los ingresos que nosotros generamos por nuestros propios medios, a través de las matrículas, de nuestros estudiantes, proyectos, etcétera, etcétera. Mientras que eso, en fin, no se corresponde con lo que sucede en el resto de las universidades. Que de media, de media, la financiación que reciben la financiación pública es de un 70%, frente al 30% de ingresos propios. Y digo de media porque hay casos en los que la financiación pública excede el 70% y llega a un 90%. Mira, yo siempre he dicho que me gusta mucho la competencia, porque creo que la competencia es buena y, además, es muy sana, porque te permite, sobre todo, mantener la tensión y, bueno, seguir teniendo ese punto de actividad tal que, bueno, nunca olvides que debes apostar siempre, siempre por la innovación, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho la competencia, pero, claro, me gusta competir con las mismas condiciones que el resto. Y, en este caso, mucho me temo que la UNED compite con circunstancias que son muy diferentes al resto. Por esa razón, yo voy a seguir siendo muy combativo con algo que me parece de absoluta justicia y que es revertir el sistema de financiación y aspirar a lo que es la normalidad en otros proyectos universitarios. Por eso, en fin, me vais a oír con muchas ocasiones reivindicando algo que me parece justo. Y, en ese sentido, hemos hecho propuestas, como la de un contrato-programa, como, en fin, sistemas de financiación que nos permitan recuperar el músculo que no tenemos y que tienen otros proyectos universitarios. Y, aun así, la UNED sigue adelante y, además, liderando la educación a distancia dentro y fuera de España. Porque, como comentábamos antes, la proyección internacional de la UNED es una vocación desde que comenzó, desde el primer curso de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y, por lo que hemos visto también en las intervenciones del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, pues, también siente la UNED como suya. No solamente como ministro, sino porque, además, forma parte del claustro de doctores de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctor Honoris Causa. Tendremos ocasión de hablar en otros momentos con el rector Ricardo Mayra Luzón, pero, bueno, me gustaría concluir esta conversación, rector, recordando que dentro de muy pocos años la UNED cumple 50 años, sus primeros 50 años, que, además, coincide con el final de este primer mandato, rector, en el 2022. Una fecha emblemática. No solamente porque también está muy vinculada a las agendas internacionales, a ese horizonte 2020, pero también a ese horizonte Europa, que está a punto de comenzar, y, por supuesto, a la Agenda 2030, promovida por Naciones Unidas para el desarrollo sustentable, sostenible, para hacer realidad el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese contexto, decía usted, en la celebración del patrono de la Universidad Santo Tomás de Aquino, que la UNED apuesta decididamente por la investigación, la transferencia, la divulgación científica y la internacionalización como elementos imprescindibles de lo que podemos calificar como la cultura científica actual. Y lo más importante, decía, que, además, tenía claro cómo hacerlo. Se desprende de la conversación muchas de las líneas estratégicas en las que están trabajando. Hace poco tiempo que ha tomado las riendas de este rectorado. Decíamos antes, unos meses como rector, porque era vicerrector primero, y ahora ya rector elegido en un proceso electoral que ha comenzado esta andadura a finales del mes de diciembre. ¿Cómo va a lograr ese paso, ese salto cualitativo hacia el futuro rector? En primer lugar, tenemos que tener claros los objetivos. Yo hablaba de internacionalización, fomentar la investigación, la digitalización, mejorar la oferta académica para nuestros estudiantes, etcétera, etcétera. Y todo revitalizando también los centros asociados. Una cuestión importante, en los centros asociados se pueden y se deben hacer muchas cosas, muchas cosas relacionadas con dos temas que a mí, o con tres temas que a mí me parecen fundamentales. La transferencia científica y otras dos cuestiones que me parecen absolutamente claves. Es el emprendimiento y la empleabilidad. Pero si quieres, podemos hablar de eso en otro momento. Pero respondiendo, por no desviarme del centro de la pregunta, ¿cómo quiero o cómo queremos hacer eso? En primer lugar, debemos tener claro en qué escenario, en qué contexto institucional queremos contextualizar todos estos objetivos. y yo lo comenté durante la campaña electoral y lo he subrayado en más en las intervenciones públicas que he tenido. Yo creo que esta universidad, que nace con una destacada vocación social, de hecho, ha sido uno de los rasgos definitorios y constitutivos de este proyecto. Proyecto que, como tú muy bien señalabas, cumple 50 años, dentro de cuatro años. Bueno, pues lo que fue un rasgo constitutivo, qué casualidad que hoy conforma el centro de muchas de las agendas educativas que definen el horizonte más próximo. Estoy refiriéndome a la Agenda 2030, la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2020 para la modernización de las universidades, por supuesto, esto en el contexto internacional, la ley de la ciencia en el contexto nacional. A mí me gustaría situar todos los objetivos en ese contexto institucional. Porque, además, no sólo estamos dando respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible que nos impone Naciones Unidas y la sociedad en general, sino que, qué curioso, fíjate, para, lógicamente, para poder articular y, sobre todo, para poder proyectar con solvencia todos estos objetivos, necesitamos la alianza con otras instituciones. Estamos en la época de las alianzas. Es inconcebible, es decir, hoy caminar solo o de forma individual. Debemos, sobre todo, tener la capacidad de diálogo para encontrar puntos de conexión con otras instituciones. Porque los proyectos no son grandes por la cobertura o el alcance que tengan en términos de sus objetivos, sino son grandes. Y esto ya es algo en lo que yo creo personalmente, porque reclaman la colaboración de muchas personas o de muchas instituciones. Estamos en la época de las alianzas. Y en eso se habla de las alianzas de las universidades en el contexto internacional para mejorar el espacio europeo en su totalidad. El espacio europeo de educación en su totalidad. Se decía en las últimas conclusiones del 2018. Y es cierto, nosotros vamos en esa línea y en ese contexto institucional, en esas agendas de investigación, me gustaría que nuestra universidad tuviera un papel muy destacado, como lo tuvo ya hace 46 años, cuando nace con un fin con el que uno siente una gran sintonía. Esa profunda vocación social de acercar los estudios de educación superior a tantas y tantas personas, independientemente de sus circunstancias. Muchísimas gracias, Ricardo Mayra Luzón, rector de la UNED, Catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa, por estas reflexiones sobre su visión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, una universidad renovada que camina hacia ese futuro que ya es presente, siendo un referente en la educación superior, tanto en Europa como en el ámbito iberoamericano y en especial en América Latina. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro en los micrófonos de la radio de la UNED en Radio 3. Muchísimas gracias a todos vosotros. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en internet canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos canal.uned.es UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia Estés donde estés UNED.es La universidad pública más cercana. UNED Universidad Nacional